Bienvenidos a 10 cosas que no sabías Hola maná, ¿Cómo estás en el día de hoy? Te reto que me regales un asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal Pues hoy verás cosas anormales Mira, ¿Sabías que las ballenas cantan y se pueden utilizar para trazar un mapa del fondo del océano? Ah caray, eso si me interesa eh Así es, las ballenas dialetas son básicamente al Barry White del océano Las canciones profundas y rugientes que usan los machos para atraer parejas Se consideran las más ruidosas de toda la vida marina Y pueden escucharse hasta 1100 kilómetros de distancia También se pueden utilizar para trazar un mapa sonoro del fondo del océano Gracias al hecho de que el sonido puede alcanzar profundidades de casi 2,5 kilómetros Lo que rebota y proporciona a los investigadores mediciones precisas Más allá de eso, un estudio de 2021 en Science mostró cómo usar el canto de una ballena dialeta Y puede ser mucho más útil y tener menos impacto negativo en la vida marina Que usar una pistola de aire, que es la herramienta típica en la que confían los investigadores ¿Sabías que se han encontrado criaturas desconocidas en volcanes? Volcanes de aguas profundas Encontrar organismos no descubiertos previamente en las profundidades del océano Puede parecer algo sacado directamente de una película de terror o de ciencia ficción Pero un estudio del 2020 de un volcán de aguas profundas cerca de Nueva Zelanda Descubrió más de 90 supuestas familias genómicas de bacterias y arqueas Y casi 300 géneros previamente desconocidos Algunas investigaciones han relacionado los respiraderos hidrotermales Como los volcanes de aguas profundas con el origen de la vida Entonces, ¿estamos viendo los primeros signos de futuros habitantes de la Tierra? Tendremos que esperar y ver Seguimos con el Monte Everest, que es el más grande ahora que la última vez que se midió Parece ser algo increíble, pero ¿cómo es posible que una colina siga creciendo metros hacia arriba? Es posible que el Monte Everest no haya crecido físicamente Habiendo alcanzado la madurez hace mucho tiempo Sin embargo, la medición más reciente realizada por topógrafos que representan a China y Nepal Tienen el pico de la montaña más alto de lo que pensábamos en el pasado Las lecturas anteriores han variado desde 30.000 pies sobre el nivel del mar en 1856 hasta 20.000 en 1955 Después del largo proceso de medir la montaña con dispositivos GPS Los expertos habrán declarado que el Monte Everest se encuentra en la friolera cantidad de casi 29.031.069 pies Debido a las placas tectónicas que se siguen moviendo ¿Sabías que el cambio climático está provocando que las flores cambien de color? Esto se va a poner feo No te preocupes, sus preciadas rosas rojas que tienes en casa no se van a volver turquesas de la noche a la mañana Pero un aumento en la radiación ultravioleta debido al aleatorio de la capa de ozono en las últimas décadas Han hecho que las flores de todo el mundo cambien Un estudio del 2020 dirigido por científicos de la Universidad de Clemson Determinaron que la pigmentación UV en las flores ha aumentado con el tiempo Lo que ha llevado a la degradación de su poren Aunque no podemos ver el cambio de color con nuestros ojos Es un gran problema para los polinizadores como las abejas que se sienten atraídas por los colores brillantes que producen las flores ¿Sabías que la ontología es la profesión más antigua del mundo? La ontología se remonta cuando los humanos tenían dientos por primera vez Bueno, no tanto ¡Oh por Dios! Sin embargo, un estudio encontró evidencia de dientes perforados en cráneos que datan de hace 7.500 a 9.000 años Los agujeros probablemente se hicieron con un taladro de arco prehistórico ¿Será obra del primer dentista del mundo? ¡Esta cosa es real, hijo! Otra investigación de mordeduras realizadas por la Universidad de Bolonia, Italia Es de un cráneo de 14.000 años que se encontraron dientes podridos en la mandíbula Que habían sido deliberadamente limpiados y raspados con una herramienta Eso hace que la odontología sea una de las profesiones más antiguas registradas Y definitivamente es una razón para sonreír con tranquilidad hoy en día Pues imagínate que por una caries tengan que mocharte el diente a la mitad ¡No, cielos! ¡No! Seguimos con Corea y el Norte y Cuba Que son los únicos lugares del mundo donde no se puede comprar Coca-Cola No importa donde vayas Es reconfortante saber que siempre puedes disfrutar de una gaseosa refrescante Bueno, casi en cualquier lugar Si bien esta bebida gaseosa se vende prácticamente en todas partes del mundo Y en todos los locales Todavía no ha llegado oficialmente a Corea del Norte o Cuba Eso es porque estos países están sujetos a embargos comerciales americanos a largo plazo Sin embargo, algunas personas dicen que es posible que pueda tomar un sueldo de las cosas Si se esfuerza lo suficiente Aunque generalmente será mucho más caro de lo que pagaría en los estados Probablemente es importado de un país vecino como México o China ¿Sabías que toda la población mundial podría caber dentro de Los Ángeles? La población total del mundo supera los 7500 millones Y obviamente ese número suena enorme Sin embargo, puede parecer un poco más manejable Una vez que se sepa que si todas y cada una de esas personas estuvieran hombro con hombro Todas podrían caber dentro de las 500 millas cuadradas de Los Ángeles Según estudios de National Geographic Somos 7000 millones humanos del mundo Que podríamos vivir todos en Nueva York Pero si todos estuviéramos empaquetados como morcillas Vaya dato perturbador ¿Sabías que hoy en día en el siglo XXI Nacen más gemelos que nunca? Puedes pensar que los gemelos son una rareza Pero en realidad se están volviendo más comunes que nunca Desde aproximadamente 1915 Cuando comienza el registro estadístico hasta 1980 Aproximadamente uno de cada 50 bebés nacidos era un gemelo Era una tasa del 2% Entonces la tasa comenzó a aumentar en 1995 Que ya era el 2,5% La tasa superó el 3% en 2001 Y llegó al 3.3% en 2010 Eso significaba que uno de cada 30 bebés nacidos era un gemelo Los científicos creen que esta tendencia se debe al hecho de que las mujeres mayores Tienden a tener más gemelos Y las mujeres eligen formar una familia más tarde Es probable que los tratamientos de fertilidad Como la fertilización in vitro También desempeñan un papel en que la tasa siga creciendo Y de que ya hay procedimientos en los cuales Si quieres tener gemelos mellizos Pues los puedes pagar Aunque son procedimientos que pueden elevar la suma de los 5.000 dólares Puedes hacerlo y pagarlo tranquilamente para tener mellizos ¡Qué buen servicio! Mira la imagen de la miniatura querido panda Parece aterradora Pero es un piloto ucraniano que aterrizó heroicamente un avión siniestrado en Estambul El piloto ucraniano Alexander Akov aterrizó en Estambul en un barco de pasajeros de emergencia de la empresa turca Atlas Goval A bordo iban 121 pasajeros y 6 tripulantes Ninguno de ellos resultó herido Alexander Longol contó sobre el incidente en Facebook Allá en Estambul hubo un haracán y un granizo El avión de la compañía turca Atlas Goval pilotado por pilotos ucranianos cayó sobre el granizo Como resultado del desastre la ruleta se rompió por completo Las ventanas delanteras estaban muy dañadas a punto de estallarse El piloto automático al autodrader al lado Juntos 12 auxiliares de vuelo turcos mostraron coraje durante el incidente El capitán lo puso en la persiana Creó un pequeño crunching y miró solo a través de la ventana sin abrirla Según él después del aterrizaje todo el aeropuerto de Ataturk aplaudió Los pilotos de otros aviones hicieron parpadear sus faros Y simplemente subieron a bordo para estrecharle toda una tripulación En todos los canales turcos mostraron la aproximación del aterrizaje Y cuando los chicos llegaron al hotel Todos los trabajadores del hotel salieron a aplaudirlo Ese hombre tuvo 10 minutos para ser un rockstar Ya que se le dio todo el respeto que merecía en ese momento ¿Sabías que el lugar más turístico del mundo es Francia? Francia es el país más visitado que cualquier otro país del mundo Y es que es hermoso y se volvió famoso por la Torre Eiffel Llenos a los topes de deliciosos vinos, deliciosos quesos y toneladas de romance No es de extrañar que más personas quieran visitar Francia que cualquier otro país del mundo En 2017 el país europeo recibió 87 millones de personas España fue el segundo destino más popular con 82 millones de visitantes Seguido de Estados Unidos con 77 millones China con 61 millones Italia con 60 millones La vida es completamente bella y los países son super famosos ¿Sabías que Indonesia es el lugar de algunas de las personas más bajas del mundo? Si quieres encontrar las personas más pequeñas del mundo Y no te gustan los personajes altos Pues puedes ir a Indonesia Aunque hay personas bajas y altas en todas partes Indonesia es el lugar de algunas de las personas más bajas del mundo Según datos recopilados de varias fuentes globales por periódicos Cuando se tienen en cuenta ambos sexos el adulto promedio mide alrededor de 5 pies y 1,8 pulgadas Las personas en Bolivia no tienden a ser muy altas Con una altura adulta promediada de 5 pies y 2,4 pulgadas Las personas más altas entre nosotros viven en los Países Bajos Donde la estatura promedio de un adulto es de 6 pies Y bueno querido hermano menor panda Espero que te haya encantado el video del día de hoy Sabes que si fácil me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Yo soy otro hermano menor panda Espero que te haya encantado el video del día de hoy Saludos a David Adiós